Y veis una vez un mago espacial llamado Lovardissimo, quien era conocido por su amor por las fusiones. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su nave espacial desarrollando nuevas fórmulas para fusionar diferentes elementos. Un día, mientras navegaba por el universo en busca de nuevos experimentos, se topó con una extraña transmisión proveniente de la Tierra. Al escucharla, descubrió la existencia de Venom y Five Nights at Freddy's, dos de sus conceptos favoritos. Inmediatamente, sintió una gran necesidad de verlos fusionados en una sola entidad. Para satisfacer su deseo, Lovardissimo decidió enviar un rayo a la Tierra que provocaría una fusión entre Venom y Five Nights at Freddy's. La operación fue un éxito y el nuevo creador de pesadillas aterradoras fue enviado a la Tierra. Sin embargo, Lovardissimo no había calculado los efectos secundarios de semejante fusión. El nuevo ser era terriblemente poderoso y tenía una sed insaciable de destrucción y dominación. Intimidado por lo que había creado, Lovardissimo decidió intervenir una vez más para detener su creación. Usando los poderes mágicos a su disposición, Lovardissimo colocó un hechizo en el nuevo ser que lo enviaría a otra dimensión. Así, el ser aterrador desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás solo la memoria de una aterradora criatura. Desde entonces, Lovardissimo decidió que su amor por las fusiones debía ser contenido y se puso a investigar nuevos campos de estudio. Aunque la tentación permaneció, su experiencia enseñó a Lovardissimo que algunas fusiones simplemente deberían dejar de existir. Tú también puedes pedir tu video. Hasta la próxima.